Y juntos presentamos... ¡Cocionate! ¡Ay suegros! ¿Cómo están queridos suegros? Algo les vengo a contar y yo sé que les va a encantar Ya van a ver cómo los alegro ¡Como los alegro! ¡Ay suegros! Hay amores que se los lleva el viento Pero no este amor que por su hija siento Juro ante Dios que no les miento Quisiera su consentimiento ¡Ay suegros! Saben que soy un tipo serio Porque esa cara de misterio Les vengo a hablar de matrimonio Y como que vieron al demonio Con respeto vengo a pedir su mano Saben que soy un tipo sano Porque me ven como un gusano Y ni siquiera estrella en mi mano Le pedí tu mano a la suegra No sé por qué no se alegra Le pedí tu mano a mi suegro No sé por qué no lo alegro Le pedí tu mano a la suegra No sé por qué no se alegra Le pedí tu mano a mi suegro No sé por qué no lo alegro ¡Ay suegros! No sé por qué no los alegro ¡Ay suegros! ¡Ay suegros! Allí donde me ven soy un buen yerno No crean que vengo del infierno Solo es cosa de conocernos mejor Y de comprenderlos ¡Ay suegros! Sé que es la niña de sus ojos Ya sé que le sacaban piojos Pero ya no es una niña Y yo no soy ave de rapiña Le andan buscando un pan partido Y su corazón ya me ha escogido Échenle culpa al tal cumpido Fue que andaba adentro metido ¡Ay! Le pedí tu mano a la suegra No sé por qué no se alegra Le pedí tu mano a mi suegro No sé por qué no lo alegro Le pedí tu mano a la suegra No sé por qué no se alegra Le pedí tu mano a mi suegro No sé por qué no lo alegro ¡Ay! Le pedí tu mano a la suegra No sé por qué no se alegra ¡Ay! Le pedí tu mano a mi suegro No sé por qué no lo alegro Le pedí tu mano a la suegra No sé por qué no se alegra Y le pedí tu mano a mi suegros No sé por qué no lo alegro Ay suegros ¿Cómo están queridos suegros? Su hijito y yo agarramos vuelo Y tal vez les sirva de consuelo Saber que van a ser abuelos